Este ozonizador tiene 12 watts de potencia y un área efectiva de trabajo de 12 metros. Sirve para eliminar malos olores, gérmenes y mejorar la calidad del aire de cualquiera de tus ambientes. De tus ambientes favoritos, puede ser en la casa, puede ser en la oficina, puede ser en la cocina, en el living o en cualquier lado que vos lo necesites. Lo mejor de todo es que es práctico y portátil y se conecta a través de USB a la computadora o con un adaptador A220 directamente a la corriente. No olvides suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima. ¡Gracias!